Este mediodía, dos sujetos a bordo de una motocicleta atacaron a balazos a una pareja que caminaba cerca de la esquina de El Mirador y Cerrada de Mirador, en la colonia Ejidos de San Pedro Mártir, Alcaldía Tlalpan. En la escena, también aparece una segunda motocicleta. La mujer que acompañaba al hombre de 43 años fue herida y trasladada a un hospital. Instantes después, los sujetos que iban en las motos subieron a una camioneta color vino, cuando fueron interceptados por un policía del sector Huipulco Hospitales. El oficial murió tras ser baleado. La policía siguió la camioneta a través de las cámaras de videovigilancia y logró detener a uno de los agresores. Según los primeros reportes, al menos dos hombres se acercaron a ayudar a la mujer que resultó herida. Poco después, llegó el actor Alfredo Adame, quien informó en sus redes sociales que intentó auxiliar y resultó agredido. Soy víctima colateral de un asunto muy delicado, donde desgraciadamente falleció un agente de la policía en la esquina de mi casa y después unas personas llegaron ahí y lo único que quise fue ayudar y salí agredido y golpeado y todo esto, pero estoy bien. En la Fiscalía de la Ciudad de México indicaron que los dos agresores del actor y el propio Adame están siendo investigados por el delito de lesiones que se habrían causado mutuamente. Gracias por ver el video.